Hola chicos y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Pati Makeup En el vídeo de hoy vamos a hablar de ropita de una marca nueva en este canal que nos va a ayudar en estos días que de verdad, literal que voy ahora mismo, es sujetador y como un camisoncito que luego veréis que es como si fuera desnuda en casa del calor que hace Si te interesan prendas ligeras, cómodas, con un toque elegante y que no vas a ver en ninguna tienda quédate a ver este vídeo espero que te guste y te dejo con él como siempre si quieres ampliar información y sobre todo más tutoriales rapidines de maquillaje tienes que seguirme por mi Instagram que lo dejo aquí debajo donde puedes ver un montón de contenido extra y además pues un poco mi día a día Empezamos con el vídeo de hoy y hablamos de la marca Verlook es una marca que te voy a dejar por aquí abajo la página web que no tiene nada que ver con marcas low cost que hemos estado viendo en este canal últimamente sino que yo quería también hacer un llamamiento a todas aquellas marcas o prendas más bien atemporales de altísima calidad prendas que pueden estar en tu cajón 20 años tranquilamente y todo esto fue porque el otro día hablando con mi madre aún recuperamos un bikini suyo de una corsetería que se compró como hace 20 años y continúa estando ahí sin desgomarse ni nada y yo le decía jolín ya no existen prendas así justo me escribió esta marca vi el catálogo que tenían online y dije antes lo digo antes lo encuentro realmente prendas de calidad a un precio muy bueno y además para toda la vida son ese tipo de prendas que no encuentras en ninguna de las tiendas que estamos habituadas en cualquier centro comercial y que tienen una elegancia brutal además me han regalado un 15% de descuento te dejo por aquí debajo el código y también en mi cajita de descripción tienes los enlaces directos a cada una de las prendas para facilitar que vayas a tiro hecho y ahora sí que sí empezamos con el vídeo empezamos con el vídeo de hoy y ya sabéis que yo soy mariconchunt como dicen mis amigas me gusta ir combinada me gusta ir de conjunto me refiero toda del mismo estampado o toda del mismo color esto es una tara heredada de mi madre que mi madre es así y desde pequeña me ha vestido toda de amarillo toda de blanco, toda de rojo y esto pues se me ha quedado a mí aquí en el cerebro y hoy en día continúo vistiendo toda de un color o sobre todo combinando el mismo tipo de estampado que por cierto el otro día estaba viendo yo la de I'm Just Like That la serie de Sexo Nueva York pero ya ellas mayores y me sigue flipando como viste Carly pero yo sería incapaz de combinar esos estampados de rayas cuadros lunares a ella le quedan fantásticos pero yo me vería en plan payaso total a mí me gusta ir más pues eso, minimalista bueno vamos al meollo del asunto me pongo en este ladito de la pantalla para que por aquí lo podáis ver mejor ya sabéis que este año con el tema de los kilos de más que tengo y pues la falta de deporte y demás no estoy yo muy cómoda con este tipo de ropa de baño pero bueno estoy haciendo un esfuerzo porque al final pues me tengo que gustar como estoy este verano estoy así el verano que viene estaré de otra manera seguramente no sé si más o menos pero bueno el año que viene seguro que no estoy con el mismo cuerpo que este año por lo tanto oye pues verano 2023 este cuerpo es el que tengo punto pelota lo primero que vais a ver es este conjunto brutal que el estampado es el típico estampado como de cerámica o a mí me recuerda mucho a Oporto estas fachadas que hay en Oporto con el estampado en azul y el fondo blanco y consta de el top la braguita y la falda que también he escogido otro conjunto que también consta de las tres mismas partes porque a mí me gusta muchísimo cuando voy a la playa o cuando voy a una piscina o a pasar el día a un sitio poderme poner la típica falda que vienen con los bikinis porque la tela que tienen es una tela especial que hace que se seque mucho más rápido no vas mojada como cuando te pones un pareo que se acaba mojando muchísimo el pareo y vas con el culo mojado un montón de rato la braguita es de las mías de las que son anchitas de cintura altitas a mí me gustan así que me recoja bien la parte del michelin y qué decir que el acabado de estas prendas es absolutamente brutal altísima calidad nada que ver con marcas low cost estamos hablando de prendas para toda la vida es que este bikini no sois conscientes del tejido que tiene y como veis esta es la falda que os comentaba que ahora la veréis mucho mejor ahí en imágenes pero la podéis llevar cruzada atada con toda la pierna al aire la podéis llevar detalle alto detalle bajo y ya os digo que la tela como veis es una tela como elástica también pero que te permite secar enseguida el bikini y y lo jolín encima es que el conjunto entero queda super guay queda fenomenal justo el otro día ponía yo en mis stories en instagram en una encuesta de por favor si sabéis de algún pantalón blanco ancho que quede mono de esta temporada enviarme el enlace porque estoy desesperada y quiero encontrar uno bueno pues justo claro una de las cosas que busqué enseguida en la página web de everlook fue un pantalón blanco ancho y encontré esta maravilla que no lo denominaría un pantalón ancho sino una falda pantalón es verdad que es un pantalón que yo me pondría con un traje de baño debajo no me lo pondría con una braguita transparente o me lo podría poner con alguna camisa encima que me tapara un poco porque obviamente sí que transparenta porque es un pantalón que está confeccionado para llevar traje de baño debajo la goma es brutal es que quiero que lo veáis ahí la goma es brutal lo anchita lo que te recoge la cintura y la tela ahí lo estáis viendo que la tela hace como una especie de patita de mosca que se dice que es brutal y la goma lo que os digo una señora goma de las que aprieta y la parte de abajo viene con el bajo así no es un pantalón excesivamente largo vale para mí que mido 1,70 se me queda bien o sea no se me queda tampoco muy largo es decir que no me lo podría poner con cuñas si quisiera tener el pie completamente tapado pero para rollo playa que vas con chacla plana yo no voy con cuñas a la playa pues es maravilloso por cierto la talla que me he escogido si no me equivoco creo que de todo me he cogido esta vez la XL porque me gustaba tanto el diseño de las prendas que no quería jugármela en que me quedaran pequeñas entonces este año he decidido que oye me salto una talla me voy a la XL voy a caballo ganador es verdad que me están bastante bien en el sentido de que me están un poquito grandes sobre todo la parte de tops del bikini la parte de abajo no me está tan grande pero la parte de arriba sí pero es completamente asumible y estoy mucho más cómoda en esta talla este año que en la L que noto como que todo se sale de todos los sitios ¿qué pasa cuando Pati prueba una marca nueva? ¿qué pasa? que se pide una camisa blanca efectivamente ya me conocéis no podía faltar una camisa blanca esta sí que es la L lo acabo de ver ahora que además está con la etiqueta todavía es la típica camisa de lino bastante larguita que creeroslo pero no tenía ninguna de lino blanca tenía de otros tonos pero blanca no y he escogido esta que sí que tiene la manga puño con unos botones de nácar preciosos me voy a poner aquí para que lo veáis mejor porque estoy yo aquí ya invadiendo toda la pantalla y sobre todo es la largura que tiene que me encanta y a mí me encanta llevar un bañador y encima esto abierto me encanta para vestir me refiero con un pantalón ancho debajo o con un short no sé me gusta muchísimo la camisa blanca de lino es algo que nunca pasa de moda y esta por fin he encontrado una camisa blanca de lino de alta calidad justo el otro día que me fui con mis amigas al FIB buscaba una camisa de lino por las tiendas típicas de cualquier centro comercial y eran de una calidad mala de ese lino feo que no me gustó o sea me vine a casa sin ella y cuando recibí esta dije has hecho bien Pati porque esta sí que es una señora camisa otro conjunto que el año pasado recibí y tampoco me he quitado y de hecho este verano se lo está poniendo mi madre porque se lo preste ya no ha vuelto a mí es un short y una camisa de lino del mismo color yo el año pasado tenía el conjunto en blanco es verdad que es bastante transparente pero para el día a día con una braguita o ropa interior de color carne o cuando vas a la playa con algún traje de baño debajo es fantástico y sobre todo es súper cómodo y este año cuando me metí en el catálogo de Berluc vi este conjunto de pantalón y camisa en este azul bebé tan bonito es que es precioso y encima la camisa que ahora la veréis mucho mejor ahí tiene una manga como japonesa como si fuera de un kimono no tiene el puño como la blanca sino que esta vez está cortada y queda como mucho más oversize más pijamera de hecho lo podéis utilizar perfectamente como pijama este conjunto si queréis pero a mí me encanta para salir a la calle y el pantalón este cortito que parece como un gallumbo de chico me encanta la verdad quiero enseñaros la talla es la XL ¿ves? y la camisa puede ser que sea la L porque si que las vi bastante oversize y tampoco quería yo ir echar un saco entonces la parte de arriba si que me he cogido la L pero de la parte de abajo no me la he jugado y me he ido a la XL maravilloso este conjunto no me digáis si os ha parecido maravilloso este conjunto no os quiero ni contar este vestido yo soy una auténtica loca en verano en invierno no tanto del marrón el marrón chocolate es que este vestido que se anuda aquí y lleva absolutamente toda la espalda el aire pero toda y es como transparente y viene con este nudo aquí o sea sexy sexy a morir esta es la XL la tela se llama bambula que es esta tela que está ya arrugada de por sí con lo cual la he dado y puesto y para que me pondría yo este tipo de vestido pues eso para el momento salgo de la playa o de la piscina me voy a ir a casa en el coche que el coche está que te mueres de calor y me dejo el bañador puesto debajo y esto encima es como si te pusieras un pareo con algo de gracia pero hecho vestido entonces es que es no llevar nada o sea es que es nada o sea súper súper ligero de hecho me encanta también para ir por casa en pelota picada debajo y con el vestido sinceramente yo voy así por mi casa como ahora que voy con este camisón que luego veréis que es ir en pelota picada bueno como yo soy una ansia viva nunca me espero si os habéis dado cuenta hace muchísimos vídeos que no hago el unboxing como tal con vosotras de sacar la prenda enseñarosla pero me ha parecido tan brutal como vienen las prendas de Berluc que este saquito lo he dejado por abrir viene con esta tela de saco que además este tipo de bolsas va fenomenal luego para cuando viajas o sea esto va fenomenal para luego guardar los zapatos la ropa interior sucia y estas cosas y todo 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 venía envuelto en papel de seda con la marca con el logo aquí de Berluc vale venía todo bien envuelto pero ya os digo que como yo soy una ansia no me he podido esperar y pero bueno quería que lo viedáis que viene súper envuelto preparadito y demás y este es el último conjunto que vamos a ver hoy el top del bikini es provenzal un estilo Sofía Loren que te mueres y además el tejido es el típico tejido blanco bikini blanco que tampoco nunca pasa de moda y que el tejido es brutal porque imita ese ese tipo de como de encaje o de puntilla como ibicenca y y encima todos vienen detrás con la marca es precioso este conjunto que queréis que os diga la braguita también de talla altito no me gusta ir a mi entangada sino que me gusta que me recoja el culete el top es un top tipo provenzal que recoge muy bien el pecho y también viene con esta maravillosa falda a juego vale que esto sí que es todo la XL estoy viendo ahora las tallas esta falda es brutal porque es una falda pañal que se dice de las que se anuda en un ladito y además viene con esa blonda con esa curva con volante que queda italiano o sea yo creo que con este conjunto perfectamente podría ser la versión curvy de cualquier anuncio de Dolce & Gabbana o sea es que es totalmente Dolce & Gabbana este conjunto y por último el camisón que os cuento que lo vais a ver mucho mejor ahí aunque me estaréis viendo pues todas las vergüenzas habidas y por haber porque es que se transparenta todo pero es que es el típico camisón que ves en las películas sobre todo cuando que yo veía las películas antiguas y que decía es que esas mujeres por favor aparte de que en casa van hiper elegantes que yo no me pondría los zapatitos esos del peluchito delante que van con tacón yo no me podría tacón para ir por casa pero este tipo de de esto de camisones que acabo de caer que tiene bolsillos chica será posible acabo de caer que tiene bolsillos encima es que es maravilloso es que es no llevar nada no llevar nada super fresquito cómodo yo creo que este esta tira de aquí creo que va así como por delante pero yo me la puesto así ahora mismo lo llevo con un sujetador para grabar este vídeo pero ya os digo que por casa voy tal cual ni sujetador ni braquita ni nada no dejo mucho lugar a la imaginación pero voy así por mi casa y voy tan fresca maravillosa y super cómoda y además me parece brutal para cuando vas de viaje porque no te ocupa absolutamente nada en la maleta y total la persona que duerme contigo es la que te ve todos los días la mayoría de las veces y te puede ver perfectamente pues sin nada debajo de este camisón y ya está y una noche lujuriosa pues oye siempre anima a cualquiera bueno y hasta aquí el vídeo de hoy acordaros Verlook aquí el código de descuento por aquí debajo en la cajita de descripción el enlace directo a todas las prendas y de verdad que yo me he sentido como una auténtica actriz de Hollywood con cada una de estas prendas o sea como una modelo ya os digo de Dolce & Gabbana de cualquier anuncio me parecen brutales y os animo a todas a por lo menos entrar en la página web bichear y además aprovecharos de mi código de descuento y ahora sí que sí os dejo con la despedida y esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias a todas como siempre por seguirme no olvidéis darle like suscribiros y compartir y nos vemos la semana que viene con más cositas y os iba a hacer spoiler pero no déjalo nos vemos la semana que viene un besito muy fuerte chao este es fijo eh me encanta como queda es el de Revlon